Nuestras palabras hoy son su agradecimiento, porque desde que pasó esto ya hemos visto vuestra movilización, sos racismo en las faroas, a la queta, en todas las organizaciones, todos los movimientos sociales, también como AOTSA, nuestro diario preferido. Os damos a todos muchísimas gracias, porque nos damos cuenta que nuestra vida importa, las vidas negras importan, él se murió aquí en Iruña y ya la han enterado en Senegal, ya que no podíamos ir nosotros como siempre junto con nosotros, le hemos hecho de nuestra forma de recordarle, pero no hemos dejado de luchar, solamente esto es lo último que podemos hacer, enterar el cuerpo, nosotros lo hacemos aquí también en Iruña, pero seguimos luchando, porque queremos que se aclare todo lo que pasó, queremos ir hasta el final de todo, no vamos a bajar los brazos, así que os damos muchísimas gracias a todas las organizaciones que apoyan por el caso, sinceramente estamos muy orgullosos de vosotros y no estáis tanto confianza, sabiendo que con vosotros cualquier cosa que pase, que es justicia, vais a estar con nosotros, por esto estamos muy contentos, nos dais la confianza que nos quita la policía, pero vosotros no lo dobléis, nos dobléis esto, así que gracias. 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 Gracias.